1, 2, 1, 2, 3, 4 Cara de ángel, cuerpo sensual Mirada como de chacal Parece una mujer, pero la verdad Es un ser sobretatural que Posee un extraño encanto Parece como una flor Pero esa mujer es como el diablo Un señor que les llama Gracias por ver el video